Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy y hace casi 60 años la revolución en Cuba de Fidel Castro permitió que millones de cubanos de origen humilde llegaran a ser médicos, abogados o ingenieros, algo que era impensable antes de 1959. Otro logro de la revolución cubana fue la instauración de un sistema de salud público que ha sido la envidia de muchos países en desarrollo, cuyo resultado es que el índice de la mortalidad en Cuba sigue siendo uno de los más bajos del mundo. Sobrevivencia tras casi 60 años de revolución, cuando el 1 de enero de 1959 las fuerzas del ejército rebelde encabezadas por Fidel Castro derrocaron a la dictadura de Fulgencio Batista. Desde entonces el socialismo cubano se redefine, el de hoy, como uno participativo, democrático y sostenible. Bueno, se mantiene como socialismo el afán de que desde el Estado se mantenga una planificación de todo el desarrollo económico y social del país. Cuba está viviendo un momento de cambio que tiene como una de sus brújulas, bueno, el rescate de la economía bajo un principio inapelable. Sin economía se puede hacer poco. Un rescate de la economía que según explica esta experta en el tema de desigualdades implica cambios. Desde un modelo de gestión centralizado, estatal y sectorizado, hacia uno descentralizado, con mayor protagonismo de las autoridades municipales, de los emprendedores por cuenta propia, de pequeños y medianos empresarios y cooperativas. Amigos, entre la memoria nostálgica del pasado y las esperanzas puestas en el futuro, el presente es probablemente lo que más le importa a los cubanos. Hemos visto que a través de la historia las revoluciones no se exportan ni se copian, solo nacen y tienen características diferentes en cada país. Sin duda la revolución cubana atesorará estas experiencias para toda la historia de nuestra región. Muchas gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO de Argentina. Tenemos una recomendación en la historia de la Ciencias Sociales de Argentina.